¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aquí está bastante bien Entonces, vas encontrando jugadores, vas jugando partidos Y consigues algo llamado tickets ¿Vale? Mira todos los juegos que hay Vas consiguiendo como unos tickets que te permiten participar en torneos Y con ello ganar un montón de premios ¿Vale? Hay un montón de torneos ya creados O sea, mira este, 4.000 pavos Que sí, con 3 strikes La mayoría son con 3 strikes Mira, de League of Legends Ahora el 14 de octubre Que es pasado mañana No, dentro de 3 días Y... De todo un poco También, o sea, con 3 strikes Lo que más O sea, con 3 strikes Lo que más También está Valorant Apex O sea, puedes encontrar jugadores de un montón de cosas Warzone, Rocket League O sea, la leche ¿Vale? Con esos tickets puedes participar en sorteos Aquí pones tu cuenta de League of Legends Pones tu cuenta de Steam Y aquí tienes tu código de referencia a un amigo Que por cierto, es el que os pondré yo Os pondré un código de suscripción en la descripción ¿Vale? Si entráis y os registráis Pues a mí me ayudáis un montón Podéis no hacerlo Podéis pasar, saltar el vídeo Ir a donde os dé la gana Pero me ayuda bastante ¿Vale? Y con esos tickets yo tengo uno ¿Vale? Puedes participar en los sorteos Que son pues estos días concretos Aquí te lo ponen 15 de octubre Y se sortean estos guantes Que supongo que es de la Call of Duty En fin Está bastante bien la página ¿Vale? Creo que está en beta O lleva muy poco tiempo Pero pinta bastante guapa Es una comunidad de jugadores Encuentras gente de todas partes Participas en torneos Consigues skins gratis Y creo que tiene muy buena pinta Así que nada chicos Perdonad por este pequeño spam Espero que os haya gustado Espero que os resulte interesante Si es así Dejate un like Y vente al directo Que también lo tienes en la descripción Y poco más Seguimos con el vídeo Vale gente Gracias por el apoyo De verdad Si hacéis clic en el enlace En la descripción Y os registráis en esa web Me ayudáis un montón ¿Vale? Y si venís al stream Que seguramente Si estamos viendo este vídeo Estabas en directo O cuando acabe el vídeo Os pasáis Lo que sea Me ayudáis bastante ¿Vale? Son vídeos patrocinados Que a mí me ayudan Un montonazo Coño En fin No Queremos hoy Vamos a jugar La máxima dificultad ¿Vale? La dificultad de tú Lo has querido Esto es una demencia Es una demencia De dificultad ¿Vale? Sin modificadores Porque es imposible Y un mapa enorme Tampoco Voy a jugar en mapa mediano Yo creo Podríamos probar En mapa pequeño Pero yo creo Pero yo creo que Lo suyo será Si vamos Para primero Un mapa pequeño A ver cómo sale La cosa ¿Vale? Esta dificultad Es una locura Las oleadas Vienen cada 30 segundos Vienen enemigos Muy tochos Y no te da tiempo A nada Es un agobio tremendo ¿Vale? Cúpula de escudo Que no hemos desbloqueado Ninguna otra cosa Y a ver cómo sale Esta mierda Yo te digo Las oleadas Vienen cada 30 segundos Es un puto agobio ¿Vale? ¿What? ¿Y los recursos? Coño Tengo 5 recursos ya What the fuck Vale Lo primero va a ser El radar Esto es lo primero Mostrar la vida E intentar hacer Una ruta De mineo Eficiente ¿No? Uh, nice Lo más eficiente Que podamos Vale Vámonos ya a casa Que ya está viniendo La wave Fijaoslo rápido Es que viene Demasiado rápido Tío Os vais a Os vais a agobiar En este vídeo Os vais a agobiar Me da tiempo O sea ¿Me da para algo? 4 4 me da para velocidad de movimiento Vale Por la izquierda Un solo bicho Lo que cuesta, eh Vale Buscamos recursos Por la derecha Aquí está Un poquito Nice Dejemos eso ahí En serio, tío No he entrado a ese Hay que intentar conseguir recursos En cada ida En cada ida En cada ida En cada vez que vayas Hay que mejorar esto cuanto antes ¿Vale? En cada vez que vayas Hay que intentar conseguir Recursos Lo que sea Rápido Vamos a hacer un turno Hacia abajo De... Nada Ya está Que nada, tiempo Nada Vale, por la izquierda Vamos a tanquear los hits Con el escudo Ok Vale Tum, tum, tum Cuando ya te echo Hay que Bajar escalonadamente Bien Recursos, tío Tres Esto me da para algo, tío Pica un poquito más aquí abajo Ya está Qué agobio, tío Tres Me da para reforzar el escudo Sobrecargarlo con agua No Quiero mejorarme esto y esto Estas dos cosas, ¿vale? Yo siento el daño, tío A ver, cada vez pegan más rápido, ¿eh? Los cabrones estos Joder Cada vez pegan más rápido Vale Necesito cuanto antes La mejora de... De daño y velocidad, ¿eh? A ver, lo suyo también En esta dificultad No viene nada mal Poner el modificador de... Retrasar oleadas A cambio de que las waves sean más fuertes Porque creo que esos 30 segundos Que ganas Ganas en 30 segundos Entre oleadas Te da para encontrar recursos Es que mira Mierda No voy a llegar No llego, gente Me ha llegado por los pelos Y aún así lo que cuesta, ¿eh? Poner el láser mejorado, tío Esa es la segunda capa ya, ¿eh? Necesito mejorarme el taladro Normalmente Diría que esta dificultad Se tiene que jugar con el repelente Para retrasar las waves 22 segundos, creo Creo que si no tienes repelente Es imposible Es que mira Ya me viene la wave Me ha dado tiempo a coger Uno de agua y uno de hierro Lo cual no me da para nada, ¿no? Para reforzar esto Sobrecargar el escudo Pero no tengo agua para sobrecargarlo Así que... Un poquito de fe, ¿no? Vale Tremenda locura, ¿eh? Vale, a ver si hay recursos por aquí Por la superficie Nada, tío Un chip de mejora Un chip de mejora, tío Quita, coño Dos de agua Bueno, dos de agua Puedo reforzar el escudo El láser aturdidor Vale El láser aturdidor Está bastante bien, tío Me puede ayudar bastante Atúrbelo Ha tanqueado bastante el escudo, ¿eh? El escudo ha tanqueado un montón Pero claro No voy a poder reforzarlo cada turno Es imposible Me tendría que sobrar el agua Y es que no... No te sobra el agua Por favor, tiene que haber recursos por aquí Vale Vale, puedo mejorar el movimiento del láser O el taladro, ¿eh? Bueno, el taladro creo que puede esperar un poquillo No me queda agua, ¿eh? Movimiento del láser está bien ¿Tengo carbono? Vale, no tengo recursos ya Atúrbelo ¡Madre mía! ¡Vamos! Yo rápido, tío Quizá por aquí encontremos algo Madre, lo que cuesta romperlo No me da tiempo No, no llego No llego Mira dónde estoy No he llegado a tiempo No he llegado a tiempo Y qué hago, ¿sabes? Nada, estoy fuertísimo Mira la de bichos que hay, ¿eh? Esta dificultad es una locura, tío Es una absoluta locura Voy a probar Voy a probar a poner el modificador de ciclos largos ¿Vale? Tenemos 30 segundos más entre waves Las waves son más jodidas Pero tenemos más tiempo de encontrar recursos, tío Tenemos más tiempo para encontrar recursos Que yo creo que nos puede ayudar mucho Joder En el primer yacimiento de la arruga anterior encontré 5 No 3 Vale, esas 3 cosas Perdón, esas 2 cosas siempre iniciales Y ahora full hacia la derecha y hacia la izquierda Aquí hay recursos, bien Tres nada más En serio, tío Déjalos ahí Los recogemos luego Cobalto Está bien Esta piedra dura, tío Qué rabia Aquí hay recursos No, no me da tiempo No me da tiempo Me la juego, ¿eh? Ah, no tengo Cobalto Bueno, es la primera wave Bien Tengo 4 Tengo un montón, ¿eh? Repartidos por ahí Bien Va para arriba Voy a coger el de la derecha también Que me estaba dejando ahí Qué lento voy, ¿eh? Dame este hierro Vale, y estos 3 de aquí Vámonos 12 de hierro Podríamos darnos estos 4, ¿eh? Vamos a acelerar bastante con eso Yo creo que es una buena mejora esto A ver Lo que tanquean, tío Lo que tanquean, tío Vale Hacia abajo Sí Ahora recojo, ¿vale? Tengo que buscar recursos, tío Si puedo conseguir 6 de hierro Me haría muy feliz Porque me mejoró el daño del taladro Y sería una run increíble, ¿eh? Agua Agua, no es que me interese mucho el agua Esto sí Justo lo que quería Hierro, tío Justo lo que quería, el hierro Vale, a ver si me da tiempo a recoger todo Incluido el chip Vale Vale, si me da tiempo, tío Tenemos chip Mejora del daño Láser aturdidor, por favor Ascensor Sonda La sonda, tío ¿Puedo picar un poco? Nah, es una locura Vale, un poquito más de daño ¿Cuántos bichos? Joder Si es la tercera wave, tío Es la tercera wave Qué fumada Agua no, pero bueno Ponemos el refuerzo de escudo No está nada mal eso El refuerzo de escudo No estaría nada mal, tío Vale Recogemos la de abajo también Rápido Tengo 10 segundos Bien Tururú ¿Lo he conseguido cobalto? Uno de cobalto Velocidad, tío O más daño La sobrecarga de escudo Creo que está bien Luego voy a ponerme daño Y velocidad Joder, una catapulta, tío En serio, tío No me ha dado tiempo, tío ¡Qué rabia! Oye, ¿dónde está el cobalto? No he conseguido nada de cobalto Es muy difícil Es demasiado, tío Esta dificultad Es un agobio tremendo Bueno, si la huipeamos Podemos probar la cúpula espada Esta puta roca es durísima Igual esta roca convendría Rodearla Pero es que puede haber recursos aquí ¿Sabes? Mira recursos aquí Me pones los recursos En esta roca Imposible de destruir ¡Qué hijos de puta! No puedo con todo Vale, dejemos un Dejemos ahí Hay que llevarse todo esto, eh Como sea Me llevo cinco Refuerzo escudo de una vez ¿Llego? Sí, ¿no? Vale, me pongo daño Eso también estaría bien, eh Ah, taladro Vale Esto ha estado bien, eh Esto ha estado bien Qué suerte Venga Vas para abajo Sonda Ahí solo, tío Cobal Eso va a ser cobalto Agua No está bien agua, eh No está nada mal Aquí hay recursos Roca dura Roca dura, además Buah, hemos llegado La capa marrón ya Nos llevamos todo esto Vamos a poner velocidad de láser ¿Vale? ¿Me dará tiempo A traer todo? Yo creo que no Ni de coña Ni de coña, tío No me da tiempo A buscar más abajo Ni de coña, ¿no? Voy a abrir hueco aquí No voy a reforzar A ver si me va a dar otra sonda Y listo A combatir No puedo, tío Los voladores son Los voladores son Lo más jodido, eh Del early game Bueno, de siempre Los voladores son los más jodidos De todos Necesito cobalto Si no estoy fuera Y esta roca es muy dura, tío Nada, tío No he encontrado nada por ahí, eh No he encontrado nada Cobalto Voy a soltar uno de hierro Me tengo que llevar el cobalto, eh Como sea Con el agua reforzo el escudo Con el cobalto me subo la vida Y con los otros tres No me va a dar para mejorar el taladro, ¿verdad? Mira que ni de coña, tío Y no me da para ponerme la reducción Del 40% de daño Que eso es muy core, tío Vale ¿Me da para algo? Siete de hierro, tío Fuerza del escudo No me da Me falta agua Seis de vida Para la cúpula Más vida Para la cúpula, tío Es que necesito el taladro ya Voy a intentar sobrevivir, ¿vale? Por favor, que no salgan catapultas, tío Una wave sencilla La necesito, eh Una wave sencilla Catapulta, tío Y voladores Bueno, dentro de lo que cabe Es una wave Un poco sencilla Es una wave un tanto sencilla Dentro de lo que cabe Vale Coño de la madre Más recursos que habían ¿Qué me quiere mejorar? El taladro, ¿no? O me llevo la capacidad, tío Para no tener que dejar Cosas abajo Yo creo que la capacidad También es worth it, eh Es que tengo que estar Soltando cosas Porque no me da El peso, ¿sabes? Eso ya es Abajo Eso ha sido abajo Voy a abrir camino aquí Aquí puede que haya un chip ¿Sabes? Ahí dentro Es que ahí puede haber chip Porque el chip no lo revela la... El chip no lo revela la sonda Si no me equivoco Vamos a reparar uno Tengo seis No pone más vida a la cúpula, tío Voy sencilla, por favor Catapulta Adiós, escudo Bueno No ha sido tan terrible, ¿no? Esta wave Me haría falta el repelente Gente, hay que desbloquear el repelente Como sea En serio El repelente es súper necesario, tío Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada Recursos No hay nada Venga, coño ¿Cuánto llevo encima? Llevo bastante, ¿no? Igual velocidad 10 Tengo para darle otro punto de velocidad, ¿eh? O el super láser, tío Fuerza del escudo también estaría muy bien Esto me hace falta muchísimo, tío Vale, no sé si taladro... Puedo aguantar un par de oleadas más, yo creo Velocidad Vamos a abrir un poco de hueco aquí, ¿no? Oye, ¿y para allá, tío? Quién sabe, igual me he dejado algo aquí ¿Qué cosas, eh? 6 de hierro ahí, perdidos Que 6 de hierro me dan para... 6 de hierro me dan para... Nada Para ahorrar Para eso me dan 6 de hierro Una catapulta, tío Estos son una bestia, ¿eh? Estos son unos bestias Son una fumada de bichos Lo que tanquean ¡Qué locura! Vale, pues necesito ahora... Coño, miren, chicos Eso es agua, ¿no? O cobalto 2 de cobalto Para reparar Aunque me gustaría... Me encantaría utilizarlo Para la reducción de daño Pero... No va a ser posible, ¿no? Necesito ya la mejora del... Del taladro, ¿eh? Lo que me cuesta taladrarte Y eso es el mapa pequeño, ¿verdad? Creo que la capa marrón Es la última No lo sé Condensado Láser aturdidor Qué rabia gastarme eso ahí Pero bueno Láser aturdidor Más tiempo de disparo Más daño Quiero esto, pero... Necesito mucho recurso Necesito Una barbaridad, ¿eh? De hierro El condensador no es malo Porque el condensador Te va generando agua Y con el agua Pues sobrecargas el escudo Y las mejoras de... De las... De los diferentes módulos Ese bicho es una bestia Vale, no ha sido tan terrible, ¿no? No ha sido del todo terrible Más para abajo Y metemos una sonda Vale, que hay un montón De recursos Pero voy a tardar la vida En minarlos, ¿no? Poco tanto, ¿eh? Igual sí Vale Lo bueno es que Estoy en línea recta, ¿verdad? Hacia la superficie Quiero la última mejora Del... Del láser, loco Ah, ¿sabes qué quiero también? El repeler O sea, el reflect El reflect Jesucristo también Pero creo que el reflect Me pide Agua No tengo agua El reflejo, tío El reflect Es esencial también Te da Una defensa Increíble Contra los voladores Cuando hay muchos voladores Metes un reflect Y a veces se mueren Todos instantáneos, ¿eh? Porque les refleja Sus propios proyectiles Y eso es una pasada, tío Eso es una pasada Pero necesito Uno de agua No hay agua Por ningún lado Ojalá poder hacer Sumado, tío 16 Me faltan 8, tío Para esto No tengo agua No tengo cobalto Puedo darme más 400 de vida Pero Voy a reforzar el escudo El último de agua Que me queda Vale A ver si podemos defendernos De esta wave ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, eso puede ser cobalto Y lo necesito O agua, también me sirve Vale Me sirve muchísimo todo esto Rápido, por favor Rápido, por favor Necesito bajar y recoger eso Necesito el Reflect Vale Vale, si puedo recoger todo lo de abajo Y mejorarme el... El láser Puede que salvemos la siguiente run Venid Vale, creo que llego Un camino recto hacia arriba Lo que no he conseguido es cobalto Sin cobalto lo voy a pasar mal No me queda nada de vida a esto Me da tiempo a las ondas, ¿sabes? Vale Vale, tenemos esto O puedo reforzar el escudo Necesito esto, tío Lo necesito, ¿eh? ¿Esto qué es? Ah, vale No tengo para dar nada, ¿no? Que sea lo que Dios quiera, gente Ah, si conseguimos sobre... Si conseguimos sobreviver esta wave Y consigo cobalto luego Estamos bastante cerca de la victoria, ¿eh? Vale El Repeller, tío Es que el Repeller es demasiado... ¡GOT! Y el láser potente También, ¿eh? El láser potente Telita, tío Necesito ya la mejora del taladro, ¿eh? Aunque sea un puntito el taladro Por favor, recursos Y me mejoro el taladro Lo necesito, ¿eh? Y cobalto Dame cobalto Vale, voy a dejarme un poquito a la derecha Y meto el... En la sonda, ¿vale? Un par de cuadros más Aquí Vale, arriba y abajo hay algo Dime que es cobalto, por favor Bien Madre mía lo que me ha costado Podría haber preferido que ambos fuesen cobalto Aunque me viene bien para reforzar ahora el escudo Vale, vamos a buscar en estos puntos ciegos Porque puede haber también... Chips O las puertas ya de la reliquia, ¿eh? Puertas de reliquia, chicos Vale Está hacia abajo, ¿eh? Hay que sobrevivir una wave más Como sea Podemos conseguir la super reliquia ya En la siguiente wave Vale, rápido No voy a mejorar el taladro Habiendo encontrado ya la primera puerta Vamos a gastar Ahí Y aquí Vale Y... Me gustaría esto Pero no me da No me da... Bueno, dos y dos ¿Qué es esto? Ah, el alcance de la sonda No me merece la pena Vale, vámonos Vale, vámonos Ayuda muchísimo, tío Y el reflect también Vale No trolees, Javier Vemos el simio este Para Vale No hemos perdido mucha vida, ¿no? Creo que no hemos perdido mucha vida La super reliquia está aquí ¿Cuántos cables necesita? En pequeño igual necesita muy poco, ¿eh? Joder, lo que cuesta romperlo, tío Hemos avanzado con una sola mejora de taladro, ¿verdad? Lo que cuesta, tú Hay que encontrar otra Vale La otra puerta, gente Está aquí No, no está aquí Está aquí Actívate, coño Me da tiempo a llegar, ¿verdad? Creo que sí No me lo creo, tío No me lo creo, tío Dios Difícil defender esto, ¿eh? Es muy difícil defender eso Me cago en la puta, gente Máxima dificultad Mapa pequeño, pero Por algo se empieza, ¿eh? Nuevo mundo Tierra de esporas El repelente Quiero el repelente Necesito el repelente Hemos desbloqueado, ¿eh? Hemos desbloqueado Hemos desbloqueado la tierra de esporas A ver Desbloquea el mundo de las setas Y tenemos el puto repelente A ver, el escudo es muy bueno, ¿eh? Reforzar el escudo Pero el repelente Instala un tanque que genera un líquido repelente de monstruos Actívalo para esparcirlo por el exterior de la cúpula Y así retrasar la siguiente oleada de ataques Esto es increíble Eso es increíble para poder avanzar Vale, lo volveremos a intentar en un mapa mediano, ¿no? Lo hemos hecho en la máxima dificultad, tío Que sí, mapa pequeño Que sí, mapa pequeño Pero, oye Con los recursos que he tenido Me he defendido bien, ¿no? Es que Te lo prometo Hemos avanzado con la primera Creo que ha sido únicamente Una sola mejora de taladro Una sola mejora de velocidad Y dos mejoras de carga, creo Luego ha sido todo el láser Todo al láser Dos de velocidad de láser, creo Y... La primera mejora de reducción de daño de la cúpula Y poco más, tío El escudo, el reflector Que es demasiado bueno el reflector Yo creo que el reflector hay que dárselo pronto, tío No puedes retrasar tanto el reflector Y poco más Gente Recordad apoyar el enlace de la descripción Es una página en la que podéis ganar skins y torneos Y no sé qué historias No sé qué historias, ¿sabes? Está bien explicado En el principio del vídeo, ¿vale? Y... Nada, que me ayudáis un montonazo Estaré en directo por si queréis pasaros Jugaremos un rato al LOL Y luego seguramente me echo otra run al Dube Keeper Porque estoy súper viciado a este juego Así que nada Estáis más que invitados al directo, ¿vale? Gracias por todo Gracias por ver el vídeo Un besito Y nos vemos ya En el siguiente vídeo Ok, chau Chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!